¡Suscríbete al canal! Es mucho más frecuente que consumamos más ensaladas, pero sin embargo las ensaladas deben tener cierto orden, deben ser de varios colores, además de preferencia utilizar ensaladas más crudas que cocidas, ya que conservan más sus propiedades y además son más saciantes. También es importante aprender a darles un sabor diferente con los aliños, que es como una salsita que se le agrega a las ensaladas. Pero estas deben ser también bajas en calorías, porque si le agregamos vinagretas con mayonesa o mayonesa o otras salsas llenas de grasa, entonces en vez de ayudarlos a bajar de peso, no los ayudaría tanto, ¿no? Entonces hoy día gracias a Nutriachay vamos a aprender a preparar unas ensaladas dietéticas, como también sus aliños que son muy bajos en calorías. Hoy día vamos a empezar con una ensalada veraniega. ¿Qué ingredientes tiene la ensalada veraniega? La ensalada veraniega tiene los siguientes ingredientes. Tenemos, por ejemplo, lo que es la fresa, el tomate, el queso. Además también tenemos lo que es la lechuga, la palta y aceituna. Esto es para nuestra ensalada. Ahora para nuestro aliño. Para nuestro aliño vamos a utilizar limón, un poco de mostaza, vinagre blanco, aceite de oliva, pimienta y sal al gusto. También podemos utilizar en vez del aceite de oliva el aceite de satchainchi. Bueno, vamos a proceder a implantarnos la ensalada. Primero vamos a ponerle una base de la lechuga. Vamos a ponerle una base de la lechuga. Vamos a ordenarla de esta manera. La cantidad de ensalada que deben consumir al día es más o menos unas 3 a 4 tazas de ensalada diarias. Luego vamos a proceder agregándole el tomate. Encima vamos a agregar el tomate. Luego del tomate vamos a agregar nuestro queso. El queso que estoy utilizando es un queso fresco pero es dietético. Es decir, está hecho con leche desgrasada. Y a la vez también es bajo el sal. Vamos a agregarle los trozos de queso. Luego vamos a agregarle lo que es la palta. Unos trozos de palta. Finalmente vamos a agregarle las fresas, ¿no? Las fresas. Las fresas. Vamos a agregarle las fresas. Y una aceituna, ¿no? Unos trozos de aceituna para decorar. Ya está. Ya hemos colocado nuestra ensalada. Y ahora le vamos a agregar nuestro aliño, ¿no? El aliño lo deben agregar una vez ya esté enlatada la ensalada, ¿no? Le pueden agregar el aliño. Y esto le va a dar sabor. Bueno, ya hemos terminado con nuestra primera ensalada. Que es una ensalada veraniega. Y luego vamos a continuar con nuestra siguiente ensalada. Ahora continuamos con nuestra ensalada playera. Les voy a indicar qué ingredientes necesitamos. Necesitamos un gajo de naranja. A la vez también vamos a necesitar hojas de espinaca, hojas de lechuga y palta. Para nuestro aliño vamos a necesitar yogur natural. Puede ser un yogur natural bajo en grasas, pimienta, sal y aceite de oliva. Pueden usar también, en vez del aceite de oliva, el deshacheo. Vamos a proceder a emplatar nuestra ensalada. Primero vamos a poner nuestras hojas de espinaca. Que son muy nutritivas a la vez que también son muy saciantes. Luego vamos a agregar nuestra lechuga. Como ustedes pueden ver. Y la palta. Unos trocitos de palta. Finalmente vamos a agregar los gajos de naranja. Vamos a agregar gajos de naranja. Y ya está nuestra ensalada veranilla. Listo. Finalmente vamos a agregar nuestro aliño. Nuestro aliño de yogur. Vamos a agregar una generosa cantidad de aliño. Y ya está. Ya tenemos nuestras dos ensaladas. Nuestra ensalada playera. Y la ensalada que hicimos al principio. Que es nuestra ensalada veranilla. Y ya tenemos dos alternativas muy nutritivas de ensalada. Recuerden que las ensaladas son muy importantes por su alto contenido de fibra. A la vez también tiene vitaminas y minerales. Tiene vitamina A, tiene vitamina C, antioxidantes. Y también contienen agua. Es muy buena para hidratar. Estas ensaladas pueden servir como un plato de entrada. Pero también pueden ser un plato de fondo. Si ustedes le agregan por ejemplo un filete de pechuga. Y un choclo mediano. Si ustedes le agregan un filete de pechuga de pollo. Y un choclo mediano. Sería ya un plato completo. Y sería su plato de fondo. O también pueden optar por ejemplo por el pescado. Pueden agregarle un pescado al horno. Con unas rodajas de papa zancorchada. Y ya también sería su plato de fondo. Pero si no tienen lo que es el pescado, ni el pollo. Solo es una entrada. Es una entrada. Bueno queridas amigas. Espero que les hayan gustado estas dos ricas preparaciones de ensalada. Compártanla. Visiten nuestro consultorio de nutrición. Y nos estamos viendo en la próxima edición. Gracias al consultorio de nutrición Nutri-Chall. Gracias. 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 Gracias.